Humo en Bagdad. En un ataque coordinado, unas 10 bombas estallaron al inicio de la mañana del jueves en diferentes barrios de la capital iraquí. Episodios que dejaron decenas de muertos y más de 170 heridos. Es el primer estallido de violencia desde la salida de las tropas estadounidenses del territorio hace pocos días. Varias columnas de humo podían verse en la ciudad. La policía cercó los lugares donde ocurrieron las explosiones. Las ambulancias recorrían las calles para asistir a los heridos. La crisis política que atraviesa Irak amenaza la frágil tregua entre las diferentes fuerzas del país y enciende los temores de un conflicto confesional. Aunque según autoridades es demasiado prematuro saber quiénes están detrás de los atentados.